¡Suscríbete al canal! Encontramos las seis llaves, vencimos a T-Rex y tenemos este lindo castillo. ¡Fin de la historia! Sí, pero ¿por qué? No lo sé, Dulzura. Tal vez solo es tu nueva casa y no hay nada de fondo aquí. Debo decir, hablando en cuanto a estética, que no tiene que haber más de fondo. ¡Es sencillamente divino! Yo concuerdo con Twilight y Rarity y Applejack y Rainbow Dash y Pinkie Pie. ¿Ah? Y tal vez con Spike. Como princesa, fui elegida para difundir la magia de la amistad por todo ecuestria. ¿Por qué el árbol de la armonía nos querría metidas en un castillo en Ponyville? ¡No tiene ningún sentido! ¿Eso es nuevo? ¡Me gusta! My Little Pony My Little Pony My Little Pony My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Y tú siempre habrá una gran amistad My Little Pony My Little Pony La magia de la amistad ¡Esto es increíble! ¡Aquí está toda ecuestria! ¡Hola, mamá y papá! El mapa cutie primera parte Pero, si esto es Ponyville ¿Por qué nuestras cutie marks están allá? No lo sé Pero parece que el mapa quiere que lo averigüemos El árbol, el cofre, el castillo Y ahora el mapa ¿Cómo podríamos no seguirlo? ¿Les digo algo? ¡Hay bastante espacio para aventuras peligrosas en esa ruta! ¡Cuenta conmigo! Ay, en fin Sé que tienes razón Pues yo estaba planeando organizar mis utensilios de hornear ¡Pero iré! ¡Ah! Está muy bien Tal vez yo me quede aquí con Spike ¡Súper! Big Mac y yo nos juntaremos el fin de semana a hablar de Ponyball Intercambiar tarjetas Y a platicar sobre estadísticas Pensándolo bien Tal vez mejor vaya con ellas Por si me necesitan Creo que es hora de un viaje Bueno, como quieras Pero tiene una tarjeta del novato Fedlock Que planeo tener en mis pequeñas garras ¡Suscríbete al canal! Ahí es Es el lugar del mapa Bien, vayamos allá y busquemos el spa Espera No sabemos por qué el mapa nos envió aquí No deberíamos llegar así Podría ser peligroso ¡Sí! Detrás de mí todas las ponis Yo me encargo Cuidado, Pinky Aquí nos envió el mapa Parece el lugar más aburrido de ecuestria Solo es una aldea común Llena de ponis comunes Sin duda le servirían más adornos arquitectónicos O cualquier tipo de adorno estaría bien Yo creo que es adorable ¡No me gusta! ¡No me gusta nada! Sé de sonrisas Y esas sonrisas No son reales Olvida las sonrisas Miren las Cutie Marks Bueno, eso es raro ¿Toda una aldea con la misma Cutie Mark? ¿Cómo puede ser? Apuesto a que haya algún monstruo espantoso detrás de esto ¿Qué te hace pensarlo? Que enfrentar a un monstruo espantoso sería súper asombroso Yo digo que deberíamos llegar a hablar con los habitantes Averiguar qué sucede Buena idea, Applejack ¡Vamos! Esas sonrisas son malas noticias ¡Bienvenidas! 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 ¡Bienvenidos! Este debe ser el lugar más agradable de ecuestria ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Mapa! ¡Bienvenidas! Perdona mi atrevimiento, pero... ¿Eres un alicornio? ¡Ella es la princesa de la amistad! Pues sin duda vinieron al lugar correcto para la amistad ¿Qué las trae a este lugar? No estamos muy seguras Entiendo, pues todos son bienvenidos en nuestra aldea Mi nombre es Double Diamond y él es Party Favor ¡Hola, Double Diamond! Soy Applejack Ella es Pinkie Pie Flores Shy Rarity Rainbow Dash Y Twilight Sparkle Y todas tienen su propia cutie Mark Si no es indiscreción ¿Han tenido algún problema aquí últimamente? ¿Problema? Creo que jamás hemos tenido problemas en nuestra aldea Es cierto, ya verán Tal vez quieran hablar con nuestra fundadora Starlight Glimmer Desearía que todo pony en ecuestria fuera tan amistoso como estos ponis Yo los estoy vigilando Yo los estoy vigilando Algo anda mal en... ¿Cómo se llame la aldea en la que estamos ahora? Starlight, tenemos visitas inesperadas Prepárense a pelear No sabemos qué es lo que saldrá de esa puerta ¡Bienvenidas! Estoy tan feliz de tenerlas aquí Ellas son Applejack, Floreshy, Pinkie Pie, Rarity, Rainbow Dash y Twilight Sparkle Perdona mi curiosidad, pero supongo que eres la princesa Twilight Sparkle ¿No nos visitan muchos alicornios aquí? Sí, pero Twilight está bien Bueno, ¿cómo se enteraron de nuestra pequeña aldea? Es una historia un poco larga Digamos que la encontramos en un mapa Técnicamente un mapa árbol, cofre y castillo No importa cómo nos hayan encontrado, ¡qué gusto recibirlas! Nos alegra tener aquí a cualquier pony que quiera conocer la verdadera amistad por primera vez ¿Qué cosa? Ah, así es Eso es lo que distingue a esta aldea, ¿saben? En este lugar no mostramos nuestros talentos especiales porque no tenemos ningún talento que mostrar ¿Por eso todos tienen esas cutie marks? Tal vez será más fácil de entender si les doy un tour por la aldea ¡Frente en alto, ponis! ¡Marchen orgullosos! ¡Todos juntos, cada uno de ustedes! ¡Ningún pony se queda atrás! Esta ciudad me encanta A todos ves reír A nadie tienes que buscar Pues ya están aquí En nuestra ciudad Lo sabemos ya Que el destino del lugar Es que haya igualdad ¡Quiero ver esas sonrisas de felicidad! Todos sonriendo llevan So cutie mark igual Lo que es distinto en realidad Es el nombre de cada uno de ustedes es el nombre de cada quien En nuestra ciudad En nuestra ciudad Que crea más confusión Que crea más confusión Pero si unidos vamos ya Una gran fiesta habrá En nuestra ciudad En nuestra ciudad En nuestra ciudad No hay complicación Es broma, ¿no? Dejar nuestras cutie marks ¡Jamás! Rainbow Dash No seas grosera Creo que no hay que juzgarlos Se ven bastante felices con su elección No te fíes de sus sonrisas, Fluttershy Disculpen Es que estamos un poco confundidas con todo esto No hacemos ningún juicio aquí en nuestra aldea También todos estuvimos confundidos antes Cegados por la falsa promesa de nuestras cutie marks ¡Espera, espera! ¿Lo dice en serio? Al ser enviadas a esta aldea Pensamos que era para ayudar en algo Pero, bueno, no parece que necesiten nuestra ayuda ¿No han considerado que tal vez fueron enviadas aquí Para que nosotros las ayudáramos? Después de todo Ningún pony que ha venido a la aldea se ha querido ir ¿Por qué sería diferente con ustedes? Pero esa es su decisión totalmente Por favor, disfruten nuestro pequeño rincón de ecuestria Todos lo estimamos mucho Sin duda, ustedes lo harán también Double Diamond Ayuda a nuestras huéspedes con todo lo que necesiten Desde luego Bueno De seguro esto le dará empuje a nuestra pequeña comunidad Cuando el resto de ecuestria vea que una princesa cedió su cutie mark por estar aquí Al fin van a entender lo que intentamos conseguir Una cutie mark es lo que representa el talento único de un pony ¿Cómo puede ser que...? En el nombre de ecuestria ¿Qué es eso? Bienvenidas ¿Gustan probar nuestra moda local? Tenemos capas este mes Tal vez en otra ocasión, señor, gracias Con razón ningún pony viste algo En serio, chicas Hacen las cosas un poco diferente a nosotras Pero no hay razón para ser groseras No, la razón para hacerlo es que todos nos miran fijamente ¿Necesitan algo? Ah, no Estamos bien Flourishay tiene razón Si queremos llegar al fondo de por qué el mapa nos envió aquí Necesitamos ayuda de estos ponis Creo que viajamos hasta el fin de ecuestria antes de saber lo que era ese mapa Si estuviéramos en el fin de ecuestria estaríamos sentadas en una gran... Ah, jejeje ¿Entienden? Ay, por favor, Pinkie Pie Este no es momento para bromear Hemos venido hasta aquí ¿Y para qué? Eso es verdad Pero estamos aquí Y sí presiento que algo anda mal Creo que eso no nos sirve de mucho ¿Es un mal momento? No deberíamos hablar así frente a nuestros nuevos amigos En serio, Applejack Eres tan cruel como Rainbow Dash ¡A mí no me metas en eso! ¿Su amistad se está acabando? ¿Estás loca? ¡Jamás dejaríamos que un desacuerdo nos impidiera comer! Muy bien, pues... Me llamo Sugar Bell ¿Qué les puedo ofrecer? ¿Tenemos muffins? Pues creo que queremos seis muffins ¡Que sean doce! ¡¿Quién?! ¡Tengo hambre! Tranquilas Debemos estar unidas No importa qué haya sucedido antes Ya estamos aquí Creo que tienes razón Y cuanto antes descubramos por qué Antes nos iremos a casa Perdónenme por escucharlas Pero hace un momento estaban en desacuerdo Y parece que ahora están de... Acuerdo Ajá Bueno, tienen opiniones tan diferentes Y Cutie Marks Y Cutie Marks Tenemos diferencias de opinión todo el tiempo, cariño Pero parece que son amigas Si somos amigas Un simple desacuerdo no cambiaría eso Disculpen, es que me cuesta mucho trabajo entender Talentos diferentes causan opiniones diferentes Y eso causa amargura y miseria Pero... ¿Por qué no están amargadas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bua! ¡Mmm! ¡Rica! Descuida Sé que no soy muy buena repostera Al menos No soy mejor que ningún otro pony de la aldea Bueno, yo espero que disfruten de nuestra aldea Vengan adentro antes de irse Búsquenme abajo Oigan, eso también fue raro Hay que quedarnos a comer estos muffins Actúen normal Creo que nos observan ¿Tú crees? No, no solo eso Digo que algún pony aquí no quiere que hablemos con Sugarbill Tengo una idea Pero debes comerte todos los muffins, Pinky ¿Yo? ¿Yo por qué? Tienes el estómago más fuerte que nosotras Y esta yegua puede ser nuestra oportunidad De averiguar qué establos está pasando aquí No puedo creer que te comiste todos los muffins, Pinky Pie Mejor vayamos adentro para conseguir más Buen trabajo, Pinky He probado cartones que saben mejor que eso ¿Hola? ¿Sugarbill? Gracias por venir ¿Por qué querías que viniéramos aquí? Para que ningún pony viera lo que está por pasar ¿De verdad eres la princesa de la amistad? ¿Conoces a la princesa celestia? Me encanta tu cutie mark ¿Cómo son amigas con diferentes cutie marks? ¿No terminan odiándose entre sí? Ay, miren esta También es genial Me encantaría recuperar mi talento especial Aunque fuera por un día Hacer algo además de esos asquerosos muffins ¿Y qué se los impide? Vayan a recuperar sus cutie marks Soñar es una cosa ¿Pero hablas de volver a ponernos nuestras marcas? Eso suena extremo No creo que Starlight le agrade Quiere que todos seamos felices siendo iguales Por cierto, ¿cómo le quitas su cutie mark a un pony? La extracción de un cutie mark es una experiencia hermosa Starlight usa el cetro de la igualdad para quitarlas y reemplazarlas con esto Pero nadie debería alejarlas de su cutie mark Representa una parte esencial de lo que son Ay, no estamos lejos de ellas Están en la bóveda que está en la cueva Podemos visitarlas cuando queramos Para recordar el sufrimiento que hay cuando hay talentos especiales ¿Podemos visitar esa cueva? Me encanta que les interese nuestra cueva de cutie marks Ojalá que algún día cada pony de ecuestria haga un peregrinaje aquí a nuestra aldea Para quitarles las suyas también Y el mensaje de una amiga Esto debe ser por lo que estamos aquí ¿Para el peregrinaje? No, para ayudar a estos ponies a recuperar sus cutie marks Oh, ¿estás segura Twilight? Tal vez las echan de menos, pero no todos parecen ser tan desdichados ¿Y por qué quisieron vernos en secreto? ¿Y por qué nos pidieron no decirle a Starlight que nos habló de la bóveda? Algo no anda bien Es por aquí ¡Observen! ¡Nuestra cueva de cutie marks! Jamás había visto algo parecido Y aquí está el cetro de la igualdad Era uno de los nueve objetos encantados de Mage Meadowbrook Somos muy afortunados de tenerlo aquí Es la herramienta que nos permite liberarnos a todos de nuestras marcas Solo por curiosidad ¿Y cómo surgió el tema de la cueva, eh? Eh, unos ponies nos contaron cuánto extrañan sus cutie marks y... ¡Pinky! ¡Oops! ¿En serio? Bueno, parece que inspiraron toda clase de ideas libres, ¿no es así? Oh, realmente no queríamos causar ningún problema en su encantadora idea Bien, asegurémonos de eso ¿Quieren? ¡Es una trampa! ¡No! ¡No! No las culpo por lo que intentaron hacer aquí hoy Han pasado toda la vida creyendo que esas marcas son algo bueno ¡Tienes que devolverlas! Bueno, ahora pueden pasar el resto de su vida aquí con nosotros Y les enseñaremos cuánto puede mejorar la vida sin tener sus cutie marks Continuará ¡Mario! 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 ¡Mario!